¿Te acuerdas de aquella copla que escuchamos aquel día? Ni sabes quién la cantaba ni de qué rincón salía. Pero qué estilo, qué duende, qué sentimiento y qué voz. Creo que se nos saltaron las lágrimas a los ojos. No vayas a figurarte que esto va con intención. Tú sabes que por ti tengo clavado en mi corazón el querer más puro y firme que ningún hombre sintiera por la que Dios uno y trito la ha entregado por compañera. Pero es bonita la copla y entra bien por solear. Toito te lo consiento menos faltar la mimar. Tres puñales. Tres puñales. He comprado tres puñales para que me des la muerte. Tres puñales, tres puñales. Para que me des la muerte. El primero en diferencia. Sonrisa que va y que viene. Y que sale en la carne. Como una rosa de nieve. Tres puñales. He comprado tres puñales. Para que me des la muerte Escúchale, escúchale Para que me des la muerte No me llames los dos Cuando el domingo te pones Tu traje negro de panas Y ese clave en la boca Y ese clave en la boca Tu sombrero da la hacha Cuando acaricias y rando Tu hierro de tu ventana De tanto y tanto quererte De tanto y tanto quererte Y el corazón se me para No me llames los dos Llámame los dos Que ese nombre en tu labio Sabe amapola Sabe amapola Dame limos na de amores Dame limos na de amores Dame la porcaría Pon en mi cuna flore Que Dios te lo pagará No me niegue en mi serrana Y el agüita pa' ver Y en piedra san maritana De lo amargo, de lo amargo De mi ser Ay, no te da pena que llores No te da pena de mí Dame limos na de amores Dame la porcaría Porque me voy a morir Ay, pena, penita, penita, penita Ay, pena, penita, penita Penita, 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 penita Y la pena de mi corazón Que el hazle, penita Que me corre por las venas O la fuerza de un ciclón Es lo mismo que un nublao de tiniebla y pedernal Es un fondo de bocao que no sabe, que no sabe a dónde va Es un desierto de arena, en mi gloria hay un pena Ay, pena, 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 ay, pena, perdita, pena Ay, pena, pena, na pena